Nos encontramos en Puerto Banús, aquí estamos en el restaurante O. Veremos a disfrutar hoy de su visita en la astronomía. ¿Ya? ¿Cómo veis? Está listo desde la hora del mediodía. Bueno, vamos a ver en la canta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.